Quiero aprovechar Ya te estoy tomando Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería conjuntar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar ebre, ya que sabria no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero sabria no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigue llamando Lo he intentado ¡Llega más! ¡Eh!